¿Qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de Santa Mónica, un juego diseñado por Josh Wood de 2 a 4 jugadores en el cual vas a estar armando tu propia playa. Santa Mónica prácticamente es un juego de set collection y drafting, en el cual vas a estar agarrando cartas, armando tu playa de cierta forma e intentando cumplir con ciertas condiciones, en las etiquetas de las cartas viene qué tipo es y prácticamente vas a querer que estén juntas o que formen algún patrón y de igual forma vas a tener locales y turistas que vas a estar moviendo en tu playita para que te den más puntos. Entonces vamos a ver cómo se juega y regresamos con mis pensamientos finales. Y bueno vamos a dividir el tablero de Santa Mónica en dos partes, en esta parte es donde vamos a estar tomando cartas y más adelante les voy a enseñar dónde vamos a estarlas jugando. Cada jugador va a recibir uno de estos hoteles de inicio. Al jugador que haya visitado la playa más recientemente se le va a dar la palomita del primer jugador. Vamos a escoger con qué toalla jugar, si con la naranja, la verde o la azul. La verdad es que aunque tiene el texto por los dos lados es exactamente lo mismo. Así que pues aquí siento que se perdió una oportunidad, pudieron haber tenido dos lados cada una y hubiera todavía hecho más rejugable todo esto. Y también cada quien va a recibir una cartita de referencias donde vamos a ver toda la iconografía y vamos a ver también todos los tags que van a estar importando a la hora de ir armando tu playita. El turno del jugador se va a dividir en dos fases. La primera tomar carta y la segunda construir la carta en su playa. Las únicas cartas que tienes acceso son las cartas de aquí abajito y una vez que tomas una, esta se baja y tomamos una nueva carta para sustituir la que tomamos. Que va a haber algunas habilidades especiales, que estas sí son de dos caras, cada una de ellas, en el cual vamos a poder pagar alguna cantidad de dólares de arena para poder romper las reglas de cierta forma. Algunas veces nos van a permitir tomar dos cartas, algunas veces nos va a permitir tomar cartas de atrás. Lo que sí debe de quedar claro es que estas acciones las vas a hacer en lugar de tomar tu carta como normalmente lo harías. Es decir, si alguna de estas habilidades te permite tomar cartas, por ejemplo esta que pagas cuatro dólares y tomas dos cartas de la parte central, pagarías esta habilidad, tomaría las cartas y ya no tomarías más durante tu turno. Una vez que hayas tomado tu carta, la pones en tu tablero y es turno del siguiente jugador. Estos mipos de aquí nos van a servir para obtener algunos bonos. Cómo funcionan es que cuando tomas la carta que está arriba de ellos, resuelves la habilidad que te brindan y lo mueves un espacio a la derecha. Si llegan al final, simplemente le dan la vuelta a la secuencia. Cuando tomas la carta que está con el camión de comida, vas a recibir un dólar de arena como bono y cuando tomas la carta que está con el monito, lo que vas a hacer es poder mover un espacio, uno de tus monitos en tu playa, que ahorita vemos cómo llegan ahí. Eventualmente, el monito va a coincidir con el camión de comida y lo que pasa ahí es que cuando tomas la carta que está sobre ellos, decides. O tomas un dólar de arena y un movimiento, o dos dólares de arena o dos movimientos. Sea cual sea tu elección, el camión se mueve dos espacios en lugar de uno como normalmente lo haría. Y eso es todo lo que importa respecto a esta sección, así que vamos al tablero del jugador. Y así es como se va a ver tu triste playita al inicio del juego. Vas a recibir algunas cosas de inicio, por ejemplo en este caso vas a recibir un VIP y un dólar de arena. Los dólares de arena los guardas donde te sea posible y el VIP empieza en tu hotelito. Los VIPs van a querer visitar tu playa y vas a obtener puntos de victoria de acuerdo a que satisfaga sus deseos. En este caso, el jugador de aquí necesita que su VIP visite locaciones de compra y atracciones locales. Entonces, como puedes darte cuenta, tu VIP ya empieza en algo que le interesa. No importa cuántos tags tenga, con uno que cumpla se va a poner una huellita ahí. Y estas huellitas valen un punto de victoria al final del juego. Entonces, quieres estar moviendo tu VIP por toda tu playa para que visite lo que le interesa y ganes más puntos de victoria. Ahora, las cartas se van a dividir en cartas de mar y cartas de calle. Las cartas de mar solamente se pueden poner, obviamente, en la sección de mar. Ya sea de la izquierda o de la derecha. Y las cartas de calle únicamente aquí abajito. Otra condición para poder colocar cartas es que siempre tiene que estar adyacente alguna. En diagonal no se puede, pero esto sería completamente válido, aunque haya este espacio que después esperemos lo puedas llenar con algo. Otra característica de las cartas es que en la parte superior izquierda te dice con qué va a entrar o qué bonos te da esta carta. En este caso, esto indica que dos monitos en tu playa los podrías mover dos espacios. Esta, por ejemplo, indica que te da dos dólares de arena cuando la construyes. Y esta, por ejemplo, indica que empieza con dos locales y un turista y aparte te da un dólar de arena. En el momento en que la construyes, tomas a las personas correspondientes, las pones en la carta y tomas el dinero que a lo mejor te pueda dar. Cabe mencionar que las cartas de calle lo que te van a dar viene del lado izquierdo, pero abajo. Así vas a seguir construyendo hasta que alguien junte 14 cartas en su playa sin contar lo inicial. Y en ese momento se va a acabar el juego. En ese momento es cuando todas las condiciones de puntuación tienen lugar. Va a haber tres tipos de puntuación. Van a estar la puntuación por los circulitos, va a estar la puntuación por los tags que vienen aquí abajo. Y van a estar las condiciones de victoria de tu VIP y de algunas cartas. Entonces, para entender cómo funciona cada uno, estos circulitos te van a pedir un determinado número de personas en ellos y también de algún color. En este caso, no importa el color, mientras haya dos personas jugando voleibol vas a recibir dos puntos de victoria. Pero va a haber algunas específicas como esta que te pide que tengas dos locales en este circulito para poder tener tres puntos de victoria. Mover a las personitas es medio difícil y es muy escasa la forma en que se van a poder estar moviendo. Así que debes de usar sabiamente los movimientos que consigas. Sin embargo, al final del juego todos los locales se van a mover tres espacios. Todos los turistas y el VIP se van a mover un espacio adicional. Así que puedes planear la posición de los monitos para que puedas llevarlos al destino correcto. Va a haber algunas cartas que les va a importar generar una cadena. Generar una cadena quiere decir que estén adyacentes de alguna forma. En este caso, esta quedaría una cadena de voleibol de tres para poder puntuar el número de etiquetas. Tenemos una, tenemos dos. Esta no tiene etiqueta de voleibol, así que no nos sirve. Pero si en lugar de eso tuviéramos esta, la podremos poner aquí. Con eso completaríamos las condiciones para puntuar esta carta. Va a haber algunas cartas que van a pedir adyacencia, algunos otros tipos de cartas. En este caso, esta cartita quiere estar adyacente a las etiquetas azules. Si la ponemos aquí, con eso se cumple. Está adyacente a una azul y eso nos da los tres puntos de victoria. Va a haber algunas otras que van a prohibir adyacencia. En este caso, esta carta no quiere estar adyacente a ninguna que tenga algún circulito para poner monitos. Y si lo logra, son dos puntos de victoria. Una vez se termine el juego, vamos a sumar los puntos por circulitos, los puntos por el VIP que hayamos hecho, los puntos de las cartas de arriba, los puntos de las cartas de abajo, la condición 1, 2 y 3, dependiendo de la toalla con la que hayamos jugado. Y el que tenga más puntos de victoria va a ser el ganador. En dado caso que haya empate, el jugador que tenga más dólares de arena sería quien gane. Si todavía hay empate, el que tenga la cadena de etiquetas más larga. Y en dado caso de que aún haya un empate, el jugador que escriba más rápido en arena, yo gané, es quien gana. Si es algo que disfruto bastante, es un juego con una temática poco común. No hay muchos juegos sobre construir tu playa, o por sí mismo de tener una playa. La verdad es que la temática me agradó bastante, y el arte le ayuda como no tiene ni idea. El juego está hermoso, aprieta de colores que usaron, todos los componentes, el juego se ve muy, muy bonito en la mesa. Además de que la portada te invita a jugar. Y hablando de la caja, creo que es un juego demasiado chiquito como para una caja tan grande. Prácticamente solo ocupa esta parte de la caja de los componentes, y eso que tengo las cartas en mi caja. Sin embargo, si esto promete que va a haber más expansiones para el juego, por mí está bien, y todo lo puedo guardar ahí sin ningún problema. Pero si eres de los que les molesta una caja grande con pocos componentes, es algo que tienes que tener en consideración con este juego. Dicho eso, el juego la verdad es que me encantó. No tengo ninguna queja con el juego, más que lo de las toallas que pudieron haber hecho objetivos por las dos caras, y así agregar un poquito más de rejugabilidad al juego. Pero hay algunas cuestiones que tienes que considerar, en especial si eres un jugador muy estratégico. De estos que les gusta planear absolutamente todo lo que van a hacer. Ya que puedes construir tu playita increíblemente bien, todo está planeado a la perfección y solo necesitas una carta. Pero esa carta nunca sale o te la gana un oponente. Este juego te forza a ser un poco más reactivo que activo y adecuar tu estrategia a lo que ves en el mercado. Otra cosa que debes de considerar es que no va a haber mucha interacción entre jugadores, y me refiero al tipo de interacción confrontacional. No vas a perjudicar directamente a los oponentes, pero sí les puedes estar quitando una que otra cartilla que a lo mejor ellos ocupan. Claro que si lo haces solo con esa intención, es a costa de tu efectividad en tu playa. Pero nunca va a haber mecanismos como Take That o algo por el estilo en este juego. Así que si eres fan de este tipo de interacción, a lo mejor este juego no va a cumplir con esos requerimientos que buscas tú en una partida. Sin embargo, si lo que buscas es un jueguito sencillo de draft y set collection con una temática padrísima y que se ve genial en la mesa, te recomiendo ampliamente Santa Mónica. La verdad es que yo soy fan y va a estar en mi colección por bastante rato. Y bueno, si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte, dejar manita arriba, activar la campanita, y comenta aquí abajito si ya jugaste Santa Mónica, qué te pareció, si te llama la atención. Y es más, vamos a presumir a dónde hemos viajado. Pon aquí abajito también cuál fue la última playa que visitaste. Y desde luego no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de todo lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!